Los bloques de caliza fueron fundidos en el sitio, con una brillante tecnología. Hoy redescubierta, llamada Arikat. Las pirámides, algunas como esta, enormes y majestuosas. Las más duraderas fueron construidas con sólidas piedras. Piedras que han guardado un secreto durante miles de años. Solo hasta ahora, aunque parezca increíble, se ha logrado resolver el antiquísimo misterio de estas piedras egipcias. Soy Walter Broderick y pertenezco a un pequeño equipo de investigadores independientes interesados en buscar respuestas a algunos de los enigmas del pasado. En la actualidad, nos hemos enfocado en el misterio que encierran estas piedras egipcias. Pues encontramos que la mayoría de la gente tiene un concepto equivocado acerca de ellas. Cree que las pirámides fueron construidas de una manera que, bien examinada, resulta imposible. A generaciones de niños de colegio, se les ha pedido imaginar vastos ejércitos de esclavos egipcios que tallaban las piedras en lejanas canteras, las jalaban hasta aquí, al lugar de las pirámides, y luego las elevaban hasta colocar cada una en su sitio exacto. La gran pirámide tiene aproximadamente dos millones y medio de bloques de piedra. Casi todos pesan por lo menos dos toneladas, y hubieran requerido unos 60 hombres para jalar cada uno. Pero algunos pesan hasta 70 toneladas, y esos se encuentran no en la base de la pirámide, sino a 40 metros de altura. Sin el uso de ruedas, se habrían necesitado más de 2.000 hombres para jalar cada una de estas piedras hasta arriba. ¿Cómo lograron construirla en tan solo 20 años, que fue lo que reinó el faraón Keops? Para lograrlo, habrían tenido que colocar en su sitio por lo menos 400 bloques diarios a partir del día en que el faraón asumió el trono. Cientos de miles de esclavos trabajarían simultáneamente, hombro a hombro, en el espacio equivalente a una cuadra en una ciudad moderna. Lo cual no habría sido factible. En semejantes condiciones, los hombres no habrían podido moverse. Entonces, ¿cómo fue construida la gran pirámide? ¿Cómo podrían haber cortado estas piedras, que son extremadamente duras, con solo las herramientas más primitivas? En el mejor de los casos, habrían tenido una sierra de cobre, algo parecido a esto. No voy a llegar muy lejos. ¿Y cómo transportaron piedras tan grandes cuando aún no se conocía la rueda, y por tanto no existían poleas para elevarlas en el aire? ¿Cómo hizo una civilización sin metales duros, para tallar los millones de bloques de la gran pirámide, ajustándolos a solo 10 tamaños exactos, para que al colocarlos se pudiera evitar la formación de juntas verticales en toda la estructura? Por fin se ha encontrado la respuesta. Pero antes de revelar el secreto de cómo las pirámides fueron fundidas en el sitio, observemoslas más de cerca. Y sobre todo, examinemos con cuidado estas misteriosas piedras con las que fueron construidas. Esta es la entrada original a través del gran muro que una vez encerraba completamente la pirámide escalonada aquí en Saqqara, considerada la más antigua de todas. De modo que es aquí donde uno puede comenzar a estudiar las técnicas empleadas en la construcción de las pirámides, algo que ha sido un enigma para la humanidad durante siglos. Las pirámides en Egipto están concentradas en un área relativamente pequeña, muy cerca al Cairo, al oeste del río Nilo. Mudos testigos de una civilización desaparecida se levantan en silencio sobre las arenas del desierto. Durante miles de años, muchas de ellas estuvieron sepultadas bajo estas mismas arenas. Fue solo en los últimos 200 años que los arqueólogos comenzaron a descubrirlas. El estudio de esta cultura, desaparecida hace tanto tiempo, recibió un temprano estímulo cuando Napoleón Bonaparte encabezó una expedición a Egipto en 1798. Su propósito fue más allá de lo militar. Napoleón llevó consigo un gran equipo de expertos, ingenieros, geólogos y naturalistas, sin hablar de artistas y grabadores, quienes después de muchos años de trabajo, produjeron el primer estudio, impresionante y profusamente ilustrado, de los monumentos egipcios. Gracias a Napoleón, fueron los franceses los que realizaron el primer inventario serio, de cientos de tumbas y templos, de la majestuosa esfinge y de las gigantescas pirámides de Egipto. El trabajo fue continuado más tarde por otros europeos, estudiosos alemanes y británicos, entre otros, y también por norteamericanos. Los arqueólogos trabajaron sin cesar a lo largo de los siglos XIX y XX. Las pirámides han sido objeto de estudio por cada nueva generación de egiptólogos, escudriñadas y examinadas una y otra vez, debido a su capacidad para iluminar la historia temprana de la humanidad. Sin embargo, y a pesar de tan largos y exhaustivos estudios, muchos misterios quedaron sin resolver y muchas preguntas sin respuesta. Hasta ahora, nadie había encontrado una respuesta convincente a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cómo fueron construidas las pirámides? Es muy extraño que las más imponentes de todas estas montañas hechas por el hombre no fueron las últimas en construirse, sino las primeras y más antiguas. Asombrosa por su perfección, la complejidad de su diseño y también por sus gigantescas proporciones, tiene la altura de un edificio de 60 pisos. La gran pirámide de Keops se encuentra al lado de la moderna ciudad de El Cairo. Como ya lo hemos dicho, el faraón Keops hizo construir la estructura completa durante el lapso de su reinado, es decir, en menos de 20 años, hace aproximadamente 5.000 años. La única pirámide comparable como logro de diseño y construcción es esta, la primera que se construyó, la pirámide escalonada, levantada aquí en Saqqara unos 100 años antes de la gran pirámide. Una pista fundamental sobre cómo se construyó la gran pirámide, estaba presente aquí todo el tiempo en la pirámide escalonada, pero los egiptólogos no la habían encontrado. Simplemente quedaron perplejos ante el misterio sin poder hallar una respuesta satisfactoria. Parece que no estaban buscando en el lugar correcto. Los que examinaban las piedras de las pirámides eran arqueólogos, historiadores, ingenieros y arquitectos. Cuando estas piedras fueron sometidas al ojo analítico de otra clase de científico, comenzaron a revelar su secreto. El primer hombre en proponer una solución razonable fue Henri Le Chatelier, químico, ceramista y metalúrgico, nacido en Francia en 1850. A comienzos del siglo XX, observó que la famosa estatua de Kefren no tenía en su superficie marcas de las herramientas con las que pudo haber sido tallada. Sin embargo, fue hecha de diorita, una de las piedras más duras que existe. Y en una época, además, cuando los artesanos no poseían sino cinceles de piedra o de cobre, Le Chatelier concluyó que con herramientas como esas no hubiera sido posible tallar semejante obra maestra. Sospechó entonces que no había sido tallada, sino moldeada con piedra aglomerada, así que empezó a examinar otras estatuas. Se concentró en unas aparentemente esmaltadas, cortó secciones de ellas con una sierra de diamante, y encontró que el esmalte no era una capa aplicada a la superficie, sino parte integral del material en el que estaba hecha la estatua. Opinó que fueron moldeadas en algún tipo de material sintético y no esculpidas en piedra natural y luego esmaltadas. En tiempos más recientes, en Saint-Content, cerca de París, otro francés, el Dr. Joseph Davidovitz, retomó el estudio donde lo había dejado su predecesor. El Dr. Davidovitz es un científico célebre por sus investigaciones en un ramo de la química que estudia polímeros, materiales naturales hechos de moléculas compuestas a temperatura ambiente. Ha enseñado en varias universidades de los Estados Unidos, ha publicado dos importantes estudios sobre las pirámides y ha patentado una serie de productos para la manufactura de cementos y concretos. En 1998, el profesor Davidovitz recibió la condecoración Chabellier de l'Ordre Nacional du Mérite del Estado francés por su labor investigativa y sus numerosas patentes en la producción de cementos. Siguiendo los pasos del Chabellier y armado con sus conocimientos químicos y su especialización en cementos y piedras aglomeradas, el Dr. Davidovitz empezó a estudiar los materiales con los que se hicieron las pirámides. ¿Cómo pudieron tallarlas? Se preguntó, y tan perfectamente, con las herramientas primitivas de las que disponían aquellos trabajadores del antiguo Egipto. En el mejor de los casos, tenían que haberlas cortado con serruchos de cobre. Ahora bien, el cobre es un metal blando que no sirve para atajar duros bloques de piedra caliza como los que se utilizaron para construir las pirámides. El profesor Davidovitz quedó convencido de que un examen más detallado de esos mismos bloques podría resolver el enigma. Parece haber acertado. En todo caso, encontró evidencia que sugiere que los bloques de caliza no eran piedras cortadas, sino bloques artificialmente aglomerados que al secar tienen toda la apariencia de piedras naturales. Los bloques de las pirámides son de roca caliza, una piedra formada por los sedimentos de esqueletos y de conchas fosilizadas. Estos restos fosilizados se encuentran normalmente sedimentados en capas horizontales. Sin embargo, en las piedras de la gran pirámide los encontré mezclados hacia todas las direcciones en un revoltijo al azar como si hubieran sido mezclados artificialmente. Otro fenómeno que observe en los bloques fue la presencia de burbujas de aire junto con fibras orgánicas, quizás pelos, materiales extraños jamás encontrados en caliza natural. Un fenómeno que sólo se explica si las piedras fueron fabricadas por el hombre. Algo más me intrigaba. Si las piedras fueron talladas, como cree la mayoría de las personas, ¿dónde están los desperdicios y fragmentos de los bloques rotos? La caliza es una piedra que con frecuencia se parte cuando es cortada. 25 millones de toneladas de bloques de caliza tendrían que haber producido millones de bloques quebrados. Sin embargo, no se ha encontrado ni rastro de ellos. ¿Dónde están? Para confirmar aún más su sospecha de que las piedras de las pirámides fueron moldeadas artificialmente, el doctor David Ovitz descubrió una pista clave no muy lejos de su casa. Fue en el Museo del Louvre, en París, donde se preserva la estela de Irtisén. Los textos grabados en esta vieja piedra, aunque no datan de la misma época de la construcción de la Gran Pirámide, son muy antiguos. Fueron inscritos hace 4.000 años. Esto es la estela funeraria y autobiográfica de un maestro artesano de la casa sacerdotal, de nombre Irtisén, quien vivió 2.000 años antes de Cristo. En ella afirma que posee un conocimiento secreto para fabricar estatúas de piedra, no tallándolas, sino fundiéndolas en moldes. Irtisén dice que usaba una mezcla de materiales que se endurecían dentro de los moldes, permitiéndole reproducir cualquier tipo de objeto, un material que el fuego no podía consumir, ni el agua diluir. Lo cual sugiere que Irtisén utilizaba una especie de picante químico que se podía mezclar con ciertos minerales y vertir en un molde, y de esa manera producir estatúas de piedra. El profesor Davidovich había empezado a elaborar su tesis, y estaba muy contento de haber encontrado este indicio. Con la aprobación entusiasta de unos distinguidos egiptólogos, redactó su propia versión del texto, traduciendo las palabras del maestro artesano. Conozco el secreto de los jeroglifos, conozco las cantidades exactas de la receta para fundir piedra, para vaciarla en el interior de moldes, y darle forma a un miembro en su lugar preciso. Conozco el andar de la figura de un hombre, y la de una mujer, el instante para una postura realista, la humillante sumisión de un cautivo solitario, la mirada en los ojos de quien contempla a su hermana, el rostro asustado de un extranjero bajo custodia, el empuje del brazo de quien vence al hipopótamo, la pose del que corre. Sin embargo, para el Dr. Davidovitz, este texto, aunque muy significativo, fue solo un comienzo. Unos datos más importantes aún sobre técnicas de aglomeración estaban esperando para ser descifrados en otra antigua estela que se encuentra aquí en la isla de Cegelo, sobre el gran río Nido. Finalmente, el profesor Davidovitz iba a desenredar el misterio de cómo se hicieron las pirámides, mediante una lectura cuidadosa e innovadora de los jeroglíficos que están tallados en la superficie de esta roca. Esta roca se conoce como la Estela de la Hambruna y ocupa su sitio original aquí en la isla de Cegel, sobre el río Nilo. Su texto aparece, como pueden ver, en jeroglíficos, ocupando 32 columnas que deben leerse de derecha a izquierda. Las primeras columnas tratan de la hambruna que ocurrió durante el reinado del faraón Yoser, cerca de 3.000 años antes de Cristo, antes del reinado de Keops. Los jeroglíficos relatan la siguiente historia. Por muchos años, el Nilo crecía hasta inundar las llanuras a su alrededor, convirtiéndolas en suelo apto para la agricultura. Sin embargo, durante siete años en el reinado de Yoser, el río no creció, así que los cultivos no prosperaron. La tierra seca se volvió estéril y hubo, en consecuencia, una gran hambruna por todo el país. Pero el interés del profesor Davidovitz se enfocó no tanto en los pasajes históricos sobre la hambruna, como en aquellos que describen una fórmula química empleada en tiempos antiguos por un sacerdote, el sabio Imhotep, para fabricar bloques de piedra aglomerada. Esta estela se descifró originalmente en 1889, pero debido a las limitaciones del conocimiento científico en aquella época, el pasaje que contiene la fórmula fue malentendido o al menos no bien traducido. Ahora, el profesor Davidovitz, con sus conocimientos de la química, ha podido descifrar su verdadero sentido. En esta sección de la estela, conocida como las revelaciones de Imhotep, una de las palabras más significativas que descifré y entendí es Arikat, un compuesto de dos jeroglíficos que forman un solo adjetivo. Ari es el participio pasado de un verbo que significa trabajar con o dar forma, simbolizado por un ojo y una figura humana sentada que indica que el trabajo es hecho por el hombre. Al añadir una segunda palabra, kat, los dos brazos alzados y el semicírculo, se le agrega el sentido de algo creado. Arikat es algo fabricado por el hombre y cuando se asocia con los minerales, como en este caso, significa algo procesado o hecho sintéticamente. Ahora, el profesor Davidovitz estaba seguro de que su teoría era correcta. La respuesta al enigma de las pirámides se encontraba en su ramo particular de la ciencia, la química, o más bien para darle su nombre antiguo, la alquimia. El alquimista en cuestión era el gran Imhotep. Canciller y sumo arquitecto del faraón Yoser, fue Imhotep quien diseñó y construyó la pirámide escalonada en Saqqara, la primera manifestación de conocimientos superiores que se conoce en Egipto. Imhotep pertenecía a una cerrada organización de sacerdotes llamada la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, guardianes exclusivos del conocimiento en el antiguo Egipto. ¡Suscríbete al canal! Imhotep Imhotep, cuyo nombre quiere decir el sabio que viene en paz, fue venerado en Egipto durante 3.000 años, es decir, desde su propia época hasta las conquistas de Egipto por los griegos y los romanos. Imhotep El padre de Imhotep era el arquitecto del faraón, un noble hereditario que pudo determinar el destino de su hijo. Decidió matricularlo en el sacerdocio y a una muy temprana edad, la madre de Imhotep llevó a su hijo por el río Nilo hasta su nuevo hogar en el templo de Anú. ¡Gracias! Fue allá, en ese centro de ciencia y religión, en su gran biblioteca, donde Imhotep empezó a aprender el significado de los símbolos, a leer y escribir en el lenguaje de los jeroglíficos. Con el transcurso del tiempo, estudió diseño de templos, además de técnicas constructivas, geometría, medicina y todo lo que los sabios sacerdotes habían entendido sobre la estructura del universo. En las noches, aprendió cómo ubicar la posición de la tierra en el mapa de las constelaciones y a calcular el paso del tiempo mediante una lectura de las estrellas. Su guía espiritual le enseñó el significado sagrado de las deidades egipcias con sus cabezas de animales, cada una representando una cualidad universal bien expresada por el animal, el halcón con su agudeza y excelente visión, el zorro con su astucia y así por el estilo. un buen día su mentor decidió que ya había alcanzado un grado de sabiduría tal que merecía ser ascendido y entrar al segundo sector del templo donde iniciaría su entrenamiento en asuntos de alquimia. Los más experimentados los alquimistas trabajaban allí aglomerando la piedra para moldear las vasijas sagradas. Había llegado el momento para que Imhotep rindiera homenaje al dios Num, el dador de las formas y creador del cuerpo humano, a quien todas las vasijas eran ofrecidas. en ese momento debía jurar que únicamente transmitiría a su sucesor los conocimientos secretos sobre la química que estaba a punto de recibir. Solo un sacerdote científico podía fabricar vasijas de piedra, por ello gozaba de un estatus especial. Sus conocimientos le permitían darle forma a la piedra y la piedra era el símbolo de lo eterno. Ahora Imhotep pertenecía al cerrado círculo de los que sabían usar las substancias químicas transformadoras. La primera de todas una muy abundante en Egipto, la sal de natrón, un mineral cristalino que reacciona fácilmente con la mayoría de las substancias conocidas. El natrón es una sal que es en realidad carbonato de sodio. Abunda en el desierto y en Wadi el natrón. Los alquimistas egipcios lo utilizaban para catalizar la reacción química entre diferentes minerales siliceos. La sal de natrón también se usaba para hacer el pan sin levadura que era el alimento nacional para momificar ya que preserva la carne por mucho tiempo después de haber cesado las funciones vitales. La sal de natrón jamás perdió su valor sagrado. En el Talmud se emboliza la torra o la ley y en la Biblia es el símbolo de la alianza entre Yahvé y el pueblo elegido. Luego Imotep aprendió que existía otra sustancia transformadora la cal un mineral que actúa como un pegante. Aprendió que para producir la cal había que quemar y reducir a cenizas rocas como la caliza y la dolomita formadas por los restos sedimentados de los organismos marinos. El fuego oxida y convierte la roca en un residuo polvoriento y eso es la cal. Las cenizas de leña también son ricas en cal y los sacerdotes establecieron la costumbre de recibir como ofrenda las cenizas de las cocinas de todo Egipto. Luego Imotep descubrió algo extraordinario. Cuando la cal se mezcla con sal de natrón en agua se produce una tercera substancia mucho más corrosiva que causa una fuerte reacción química y transforma y transforma a los demás materiales. Había encontrado lo que conocemos hoy como soda cáustica. Cuando Imotep mezcló la sal natrón y la cal en el agua se inició una fuerte reacción química. El natrón se disolvió en el agua y las partículas de cal se dispersaron quedando en suspensión produciendo soda cáustica. Todo mineral siliceo que contenga agua en su estructura reacciona fácilmente con la soda cáustica formando silicato de sodio lo que los antiguos llamaron vidrio soluble. El vidrio soluble mezclado con los minerales azules la turquesa y la crisocola producen un pegante especial un cemento basado en agua usado para moldear vasijas y estatuas en piedra. Este cemento egipcio era un pegante muy poderoso que integraba al aluminio y los sílises en un nuevo compuesto un mineral sintético llamado seolita que tiene toda la apariencia de roca natural. como ya veremos no pasaría mucho tiempo antes de que los sacerdotes egipcios llevaran esta técnica a su conclusión lógica pronto estarían produciendo ya no pequeñas estatuas sino inmensas montañas artificiales de piedra veníamos hablando de Imhotep el sacerdote y alquimista del antiguo egipto ahora bien los conocimientos que había adquirido hasta entonces solo le permitían moldear pequeñas vasijas sagradas que parecían hechas de piedra natural era un logro impresionante sin embargo todavía le faltaba mucho por recorrer tenía que descubrir cómo aplicar estos conocimientos en una escala masiva para poder construir un eterno tabernáculo para su dios un monumento gigantesco de piedra ya que para los egipcios la piedra simbolizaba la eternidad imotep intuía que la solución estaba en reproducir el pegante mineral usado por la naturaleza para solidificar los restos de organismos marinos en la formación de rocas calizas muy duras capaces de resistir presiones enormes un sol inclemente y unas lluvias recias durante millones de años sus investigaciones lo llevaron a encontrar en Saqqara dos clases diferentes de estratos de caliza que contenían conchas y arcilla una caliza de roca durísima imperecedera la otra una caliza muy blanda que se deshacía fácilmente bajo presión o al humedecer la con agua en el borde de la plataforma de Saqqara encontré dos tipos de piedra caliza la primera es un material muy duro capaz de resistir al sol lluvia y presión y en el medio encontré un material muy blando que se puede desagregar muy fácilmente este puede ser el material recorrido en el proceso de aglomeración del bloque de piedra caliza cuando Imhotep aplicó agua a la caliza blanda se deshizo dejando una greda blancuzca y arcillosa con los restos de los organismos marinos en el fondo solo le faltaba encontrar cuáles substancias debía agregar para endurecer la greda de nuevo y así formar bloques que tuvieran la misma consistencia compacta y dura de la caliza imperecedera seguramente Imhotep experimentó con varias sustancias hasta que mezcló esa greda de caliza suave con soda cáustica eso desató una reacción entre la greda y la cali que produjo un poderoso pegante la soda cáustica es un alcalino muy agresivo que ataca la arcilla transformándola en una roca llamada zeolita o feldespato el mismo pegante geológico que normalmente necesita miles o tal vez millones de años para formar una piedra consolidaba y solidificaba conchas y demás agregados en cuestión de 24 horas y se demoraba unos 30 días más hasta secar completamente esta mezcla se endureció formando un bloque altamente resistente y motep pudo presentar un bloque de piedra artificial a su soberano el faraón yoser no era muy grande pero como adelanto científico era enorme imotep había inventado el harikat la tecnología para moldear piedras que utilizaría en la construcción de la primera pirámide esta la pirámide escalonada diseñada y construida bajo su dirección durante el reinado del faraón yoser con el tiempo la antigua alquimia de imotep se perdió para ser reinventada 5000 años después por el profesor francés joseph davidovich en su laboratorio de san contant cerca de parís el profesor davidovich se sentía tan seguro de la fórmula que había descubierto en la estela de la hambruna que se puso a fabricar una piedra artificial tal como lo había hecho el gran imotep tanto tiempo atrás su experimento fue un éxito decidió fabricar una piedra más grande de las mismas dimensiones de aquellas que se ven en la pirámide de keops siguiendo la receta de imotep el profesor produjo un bloque de dos toneladas hemos estudiado esta roca y a esta escala y en estructura microscópica aparece exactamente como una roca natural una caliza fosilífera si el profesor davidovitz tiene razón al afirmar que los antiguos egipcios habían desarrollado tan sofisticada tecnología entonces ¿por qué no llegó hasta nuestros días? el cemento el cemento Portland como lo conocemos no se inventó sino hasta el inicio del siglo XIX ¿cómo se perdió la fórmula de los egipcios? ¿y por qué? no lo sabemos pero es un error suponer que las tecnologías y las innovaciones más recientes son necesariamente superiores a las antiguas muchos son los descubrimientos científicos de tiempos antiguos que se perdieron para luego ser reinventados en Egipto la revolucionaria tecnología empleada en la construcción de las pirámides no era ampliamente conocida al contrario era propiedad exclusiva de un pequeño grupo de sacerdotes por lo tanto podría desaparecer fácilmente durante los dos periodos intermedios de guerras y revueltas internas que desgarraron a Egipto sin hablar de las sucesivas invasiones y los saqueos de los tesoros egipcios por parte de los etíopes los sirios los persas los romanos los nubios y los griegos a lo largo de miles de años y no solo se perdió la tecnología también llegó el momento en que las grandes obras agotaron las minas y canteras y ya no se disponía de cantidades suficientes de los materiales precisos para trabajar existen jeroglíficos que registran sus expediciones en busca de los materiales requeridos y como se sabe no los encontraron es revelador mirar las pirámides construidas en tiempos más recientes es decir hace apenas 3.000 años comparado con los 5.000 años que nos separan de la era de Imhotep y más tarde de Keops con su pirámide gigante la construcción de pirámides se volvió menos eficiente de hecho la mayoría de aquellas que no son tan viejas como la pirámide escalonada o la gran pirámide de Keops están hechas sobre un núcleo de arena forrado con piedra caliza tenemos dos tipos diferentes de construcción de pirámides a lo lejos la pirámide de Yoser hecha con bloques de piedra caliza elaborados en moldes y aquí detrás la pirámide del faraón Uzerkaf de la quinta dinastía que fue construida cien años después de la gran pirámide de Keops es un conjunto de piedras naturales que provenían de las cercanías o directamente del suelo de aquí al quitar su recubrimiento como sucedió cuando nuevos constructores reciclaron sus bloques para construir otros monumentos esas pirámides se derrumbaban su material no era comparable con aquellas piedras duraderas con las que se hicieron las estructuras más antiguas en nuestro próximo programa nos encontraremos de nuevo con el faraón Yoser y su arquitecto Imhotep para presenciar la construcción de la pirámide escalonada veremos como la fórmula de Imhotep fue perfeccionada y utilizada en la construcción de pirámides posteriores Seremos testigos de cómo el tamaño de las piedras aumentó gradualmente durante la era de la construcción de las pirámides desde los pequeños bloques de Imhotep que pesaban unos pocos kilos hasta los enormes bloques y vigas de soporte que pesaban cientos de toneladas imposibles de jalar y elevar sin ruedas ni poleas La explicación propuesta por el doctor Davidovich todavía no ha sido aceptada universalmente por los egiptólogos muchos siguen propagando la imagen de cómo miles de esclavos jalaban las piedras a los sitios de las pirámides para luego elevarlas mediante rampas Pero si el doctor Davidovich tiene razón y todo parece indicar que sí la tiene entonces su hallazgo va a tener grandes repercusiones La egiptología como ya se ha dicho es una ciencia relativamente nueva algunos dirían que aún está en su infancia y lo menos que puede decirse acerca del descubrimiento del doctor Davidovich es que nos ilumina de una manera sorprendente sobre lo que parece haber sucedido en Egipto en tiempos remotos en consecuencia mucha historia tal vez tendrá que ser escrita de nuevo y quién sabe a lo mejor otros secretos se esconden aún dentro de estas misteriosas piedras egipcias ¿no? Gracias por ver el video.